Me han pedido un montón que reaccione el Coca-Cola Music Experience de Luluz Lana, así que vamos allá. En 3, 2, 1, ya. Ahí está, Rusty, qué guapa. Por cierto, sus entradas salen mañana. Las chicas que me han asustado. ¡Guau! La gente se la sabe un montón, ¿eh? Recién a ti. ¡Cóm! Lanzo besito a los que les duele verme aquí. No tengas miedo a revolución. Pisando fuerte y otro escalón. No me digas cómo hablar, ni qué palabras usar. Ya verás cómo me miran. No quieres que pierda el control, ni harás que bale la voz. Las chicas no hablas de esa clima. Las chicas no hablas de esa clima. ¡Guau! 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 Las chicas no hablas de esa clima. Las chicas no hablas de esa clima. En la lágrima se rabia que un día yo sin ti. Voy a poner en mi medalla lloradita y a seguir. Tiene muchísima energía Rulana en el escenario siempre. Pero aquí más. ¡Guau! No me digas cómo hablar, ni qué palabras usar. Ya verás cómo me miran. No quieres que pierda el control, ni harás que bale la voz. Las chicas no hablas de esa clima. Las chicas no hablas de esa clima. Las chicas no hablas de esa clima. En la lágrima se rabia que un día yo sin ti. No me digas cómo hablar, ni qué palabras de esa clima. ¡Wow! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Ay, mira! ¡Paula Kuz! ¡De invitada a su surprise! El tiempo perdido es cuando no estoy contigo Me miras, me miro Aquí suena más rockero con esta instrumentación del Coca-Cola Y en Madrid Aunque seamos tan locos, la locura es perder Que falla, déjate ir Me he colado de mí ¡Vámonos! Me he colado de mí Me he colado de mí Eso es lo que pasa cuando te enamoras Pasa tiempo y siempre es la misma persona Te estoy comiendo queso cuando lo que quiero es comerte a ti A ti, a ti, a ti Veando en la moto Con mi coqueloto Escaparme de casa Dormiré la tuya Sin importar nada Dejar que eso fluya ¡Qué, qué, qué, qué! Me he colado de mi ex Con él me como el mundo y aún queda por recorrer Porque está discutiendo, siento que soy para él Y si fuese un enredo, volvería a comer A besar, a cometer Me he colado de mi ex Hay tantas en el mundo, pero a nadie ves así Si le pido a la luna, pase una playa madre Me encantas de verte hasta acá Me gustan los visuales, eh El tiempo perdido Y el suelo también se ve guay Conmigo Te miras Te miro ¡Ay! ¿Eso qué? ¿Qué? Cuéntate Entonces Bueno, al final la canción se te pega, ¿sabes? Aunque sea más infantis La R con el corazón atrás también me mola Agüita, agüita Iba a ser la broma, pero es que la voy a hacer. ¡Hola Coca-Cola! Buenas tardes, amigas ¿Qué tal Madrid? Qué emoción por fin estar aquí Y no sé, compartir esto con vosotras porque al final lo que vais a ver hoy Va a ser un inicio, espero que de algo grande, de algo que llegue a mucha gente algún día Ah, disco Este es mi show, os lo presento con mucho amor y cariño Algo que se supone que es trabajo, en cierto punto ya se vuelve personal Y es lo que es mi proyecto para mí Os quiero mucho, muchísimas gracias por venir Sabéis que he estado trabajando, haciendo alguna cosita, ¿no? Un disco, puede ser ¿O qué? Lo del disco, lo del disco Hay muchas cosas Que vais a descubrir hoy Mucha gente se anda por ahí pidiendo Una balada, una balada ¡Ah, una balada! Pues estoy encantada De contaros que Va a haber una canción Que se va a llamar literalmente La Balada La Balada se llama El cual Os voy a presentar ahora Es algo muy personal Algo que habla de un pasado En exclusiva De un posible futuro Algo Triste O no No sé La Balada, amigas La Balada, amigas Vamos a ver Rulana La Balada Vamos a ver Vamos a ver Saber que quiero más Que nunca va a ser suficiente Y ahora que todo ha pasado Me cuesta asimilar Sigo siendo la de antes Perdida entre la gente Como si estuviera allí Lo que nunca fui capaz de encontrar Otro día En la misma persona Aturdida Caminando hacia la salida Una mano en la herida La otra en la puerta Acabe en esta vida Que bonito Que bonito Que bonito Se está emocionando ella Me gustan las segundas voces Suena muy bien esto Se le quiebra muchísimo la voz Guau 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 Y respira al final Corta No sé si está la versión corta De la canción Pero se ha hecho cortita La verdad Muchísimas gracias Me falta como un puentecillo Por ahí Cantarla para vosotras hoy Porque hablan femenino Todo el rato Eso No sé Otro orden de cosas Bueno a lo mejor Es que la mayoría De mujeres Sale Maravilloso Sí El este 20 de septiembre Que se llama Quien soy ¿Sí? Amigas Otra canción muy especial Que va a estar en el próximo proyecto Y que sale ya La semana que viene Justo Se llama Quien soy Y no sé Creo que es una reflexión Muy grande Sobre uno mismo Creo que cada una de vosotras Cuando la escuchéis Que hoy la voy a cantar en directo Por primera vez Así que ya se va a ir Ah Otro estreno Pero cuántas canciones Para estrenar esta mujer Creo que va a poder encontrar Un trocito de ella misma Venga En esa canción O esa fue la intención Con la que la he hecho Vamos a ver esta canción Como es Un tempo También El instrumental Es muy facilita la canción A ver Venga Mi tempo Más relajado No llega a ser lenta Eo Es fácil Es fácil Es fácil Vale Este ritmo Se parece más A las otras canciones Me choca Hay una cosa Que me choca Del show De Rullana Ahora la cuento Vamos a ver Hacemos facilita Fácil E identificable Donde ella quiere derrochar Vocalmente Ciertas Ciertas Cositas Uy Cambio de ritmo Vamos Ahora Esto es lo que me faltaba Vale Es que me está faltando Show Aquí está Aquí está Aquí está Ay Recibel Fuera Me faltaba Show 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 Y esta canción Tengo un don Tal cual Creo que Creo que Creo que Te Tengo un don Esta Esa 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 Esta También es Nueva O yo me he perdido Algo Me salta Espérate Esta 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 Nueva También Suena Muy bien Esta También Como más Electrónica ¿No? No Hola Me gusta Me gusta También es fácil Enganchar La canción Creo que estamos Escuchando Periódicos Nenas Hoy Wow Falta La canción ¿Ya? Cari ¿Qué ha pasado? Falta loca Además ¿No? O sea O yo O yo O yo Me he fumado Algo Y no ha sonado Loca Además Me ha faltado Loca Además Ah Vale Que es que estoy leyendo Que por lo visto Ha cantado Loca Además Cuando estaban Hablando Antes del show O sea ¿Qué ha faltado Esa canción Que no la emitió Coca-Cola Vale Bueno Un encuentro Pues nada Me quedo sin ver Loca Además Me ha gustado Las acciones Que ha sido Nuevas Esta última Sobre todo Lástima Que no Hemos podido Verloca Además Pero bueno Contadme Abajo Comentarios Que os ha parecido El show De Rosalia Coca-Cola Music Experience Y vais a comprar Las entradas Para la gira Y que esperáis Del nuevo Single Piel Mua Mua